El objetivo de contrarrestar los hechos delictivos de taxis pirata, las autoridades han realizado distintos operativos, especialmente en Villanueva. En seguimiento a denuncias sobre hechos delictivos en la zona 5 de Villanueva para los usuarios de taxis pirata, investigadores del Ministerio Público llevaron a cabo este martes una serie de operativos. La Fiscalía Municipal de Villanueva lidera este operativo, por supuesto, con el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva y con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Asimismo, participan técnicos en investigaciones criminalísticas y este se realiza en seguimiento a hechos delictivos que se han cometido específicamente en este sector de Villanueva en la utilización de estos taxis no autorizados. Autoridades buscan identificar a los pilotos de estos taxis piratas y la verificación de vehículos, es decir, que cuenten con la documentación correspondiente. Estos operativos continuarán desarrollándose en varios sectores del país, han detallado las autoridades. Por otra parte, Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, indicó que ya se han emitido algunas multas debido a que los pilotos no portaban licencia para conducir. En este momento, los agentes de la PMT apoyan al Ministerio Público y a investigadores de la Policía Nacional Civil a ingresar vehículos tipo taxi con rotulación y sin rotulación, con algunas características ya identificadas. En el caso de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, se ha logrado establecer que las multas que se han emitido en este lugar es por no portar licencias de conducir. Esto también altera la seguridad vial. Sabemos que es el documento que faculta a las personas para conducir un vehículo. Entonces, sí vemos un déficit en esa situación porque podemos verificar que las personas están incumpliendo con una norma de tránsito.